Buenas tardes. Soy Jen Persson, directora de una ONG de Reino Unido, que estamos en Inglaterra sobre todo, pero soy parte de un grupo de trabajo de educación e inteligencia artificial en la Comisión Europea. Apoyé también la protección de datos, el comité de protección de datos de la Comisión para desarrollar directrices en 2019 y 2020 para la protección de datos, así que la mayor parte de mi charla se centrará en los aspectos prácticos de qué significa ETEC para los niños más pequeños, especialmente con enfoque en Inglaterra. Pero puedo responder preguntas también sobre los aspectos más generalizados. He preparado la que ya hemos dicho esta mañana. ¿Qué significa cuando hablamos del entorno digital en la educación? Ya hay directrices acerca de esto por todo el mundo, que incluye la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, un comentario general que hablaba de los derechos del niño en la sección 25 acerca del entorno digital. Lo que olvidamos con frecuencia es que muchos de estos derechos se dependen de lo que no es digital. Y ese comentario general es un documento marco muy importante para hablar de la educación en general, sus objetivos, para qué sirve la educación, cuáles son los derechos de los niños y cómo encaja esto en la imagen general, en toda la imagen. Cuando hablamos de la privacidad de la educación, hablamos en relación al entorno digital y estrechamos la privacidad a la protección de datos. Pero yo esta tarde os diría que pensemos más en la protección de datos cuando hablamos en privacidad y hablaré de eso después hablando de las tecnologías emergentes en el sector tech. La privacidad se ha introducido en los documentos generales y en la legislación desde la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 48. La interferencia arbitraria. No es una idea sencilla. Si le preguntamos a la gente por su noción de privacidad, mucha gente tendrá perspectivas distintas. Pero para mí el punto clave cuando hablamos de los niños, de los niños en educación que están aprendiendo, desarrollándose, creciendo hacia la edad adulta, la pregunta es quién puede tener una influencia en ese niño o niña y qué significa interferencia. Hablamos de EdTech en la educación en un punto crítico, en un momento crítico y bastante único. David Beasley, el jefe del programa alimentario, decía que tenemos una tormenta perfecta antes de Ucrania, el COVID, el conflicto y el clima. Aquí es donde estamos tomando ahora decisiones y esto es lo segundo que os pediría que penséis hoy. ¿Qué elecciones estamos tomando para los niños y por parte de los niños cuando no tienen el poder de tomar sus propias decisiones? En el año 2020 hicimos un mapeo de un día típico de un niño de 11 años en Inglaterra y me gustaría hablaros de parte de esto porque estas son las elecciones que hemos tomado quizá no de forma activa pero sí lo hemos hecho en el sistema educativo inglés. Un niño empieza su día escolar a las 7, recibe un SMS en su teléfono acerca del colegio o sus padres le dicen algo de lo que va a pasar. Eso es una empresa que está subcontratada, una empresa privada y comercial que tiene la información de los padres y la información de los niños para poder o para que la escuela pueda interactuar con ellos y hacer comunicación casa-escuela. Cuando el niño entra al cole en Inglaterra hemos adoptado las CCTV, las cámaras en los cruces, en las clases, en las calles y en las escuelas. Los sistemas de registro están centralizados. Unos 15 proveedores de sistemas de gestión de datos de escuelas en Inglaterra venden sus productos a las escuelas y almacenan la información personal de los niños en sistemas de propiedad que después son accedidos por el gobierno a través de sistemas interoperables para extraer esa información con mucha frecuencia. Solía ser una vez al trimestre, tres veces al año, una vez cada cuatro meses, pero ahora hay datos que se extraen con más frecuencia de cada dos a cuatro horas para ver cuál es la abstinencia escolar. Pero los niños de Inglaterra están datificados cada vez más. Todo lo que hacen en la plataforma digital se monitoriza a través de unas empresas que monitorizan las redes que operan de diferentes formas, algunas en conjunción con la escuela, otras son independientes y monitorizan las actividades de los niños online, lo que escriben, lo que buscan, lo que guardan, lo que almacenan, incluso lo que borran se puede registrar y las palabras clave se almacenan para contemplar los riesgos. Las empresas contemplan cuáles son los riesgos. Pueden ser autolesión, otros pueden ser el bullying o, por ejemplo, pues ataques de otros. Y la protección infantil se ve como una herramienta necesaria, como una capa que debe estar por encima de todas estas a lo largo del día. Los niños utilizarán también Google y Microsoft, que son las que más tienen financiación para acceso en las escuelas durante la pandemia. En las cantinas, en los comedores escolares se han utilizado, bueno, biométricas. Fuimos uno de los primeros países que utilizó las huellas dactilares para las interacciones con sistemas de pago sin contacto y sin dinero. También para llevarse libros de la biblioteca como forma de identificación, la huella dactilar. Las aplicaciones son múltiples, se pueden utilizar para todo tipo de cosas, pero algunas de ellas, pues, supervisan el comportamiento. El niño interactúa con el profesor, el profesor puede decir que lo ha hecho fantástico y le da puntos a través de la app o no, puntos negativos también, utilizando planes de colores como si fuesen semáforos. Estas aplicaciones también las pueden acceder los padres a ellas. Y después están las aplicaciones de enseñanza y aprendizaje. Esta puede ser una de las primeras veces que hemos hablado de aprendizaje y enseñanza, pero hay mucho en Reino Unido relacionado con la administración. Pero estas aplicaciones pueden utilizarse al principio o al final de una clase, matemáticas, para hacer un pequeño test de lo que sabe el niño o se pueden utilizar para los deberes, la inteligencia artificial y sus plataformas. También han estado emergiendo y algunas personalizan incluso el aprendizaje. Este es un tema que hemos estado explorando en el grupo de trabajo del Consejo de Europa y es una pregunta que sale constantemente si personalizado significa personalizado para ti o significa a estudiantes como tú. Patrones similares de aprendizaje en cuanto a lo que otros niños como tú han hecho. ¿Cómo de personal es eso en realidad? Y después al final del día, un niño o niña ve que todos estos datos de las diferentes empresas pueden meterse en silos dentro de estas empresas de propiedad o se pueden recoger, como vemos, al centro para estos tipos de motivos administrativos que tiene una escuela. Y por eso almacenan un registro de un niño en concreto. ¿Qué vemos aquí? El volumen de actores y agentes implicados. Hemos visto el diagrama de araña esta mañana, pero eso ocurre entre bastidores. Todas estas empresas que están recogiendo información, lo procesan, la almacenan, la retienen, no sabemos durante cuánto tiempo, todo esto ocurre entre bastidores. Los niños solo interactúan con la parte más exterior de este círculo a lo largo del día. ¿Cómo puede un niño de 11 años entender cuántas empresas interactúan a lo largo del día? No pueden entenderlo. La supervisión que esto implica implica la cantidad de datos que se envían. En 2016 un artículo lo analizó y cada veces más en Reino Unido. Y esto implica la pérdida de los límites entre la casa y la escuela. Lo que se monitoriza en la clase ahora también llega a casa. Si un niño utiliza la web de la escuela, esto lo monitoriza todos los días los días del año, 24 horas al día. La cuestión de la privacidad no es ya realista, sino la confidencialidad de los datos. Esto es lo que debería ser una pregunta profesional que deberíamos estar haciéndonos todos. Es muy difícil con tantas partes implicadas y estos sistemas de propiedad, el diseño, la accesibilidad, cómo de accesibles son para los diferentes niños con diferentes discapacidades, diferentes habilidades de aprendizaje, cuáles son los estándares de seguridad que se aplican con cada una de las herramientas. Aquí en Reino Unido por lo menos para nosotros no hay. Todo el mundo puede empezar una aplicación de tech y venderla o darla de forma gratuita, que es una forma muy común de acceder a los colegios. Y la distribución de los datos, ya sea a estas empresas o de la escuela a la empresa a sabiendas o desde las empresas a terceras partes implicadas, es enorme. Tenemos por ejemplo, o hemos hablado por ejemplo con una empresa que se dirige a los padres, mide las capacidades de lectura de los niños en clase y si un niño coge prestado un libro, pueden hacer un trabajo sobre el libro, pueden tener puntos acerca de los libros que leen. Hay preguntas acerca de cómo se puntúan estos libros, cómo la empresa los puntúa y por qué un libro de George Orwell tendrá más o menos puntos que un Harry Potter, la empresa, lo decide. ¿Cómo está influenciando esto el modo en el que los niños eligen qué libros leer? Esta es una pregunta que nadie hace. Pero esa empresa de ETSA, de hecho, está con propiedad de las Islas Caimán. No es algo que los padres pensarían, que los niños interactúan con esta empresa cuando lo mandan a la escuela todos los días. Y esto es la pregunta fundamental, ¿por qué los niños van a la escuela? Van a ejercer su derecho a la educación. Pero cada vez más las tecnologías emergentes están añadiendo a lo que pensamos como un día normal y se están convirtiendo cada vez más invasivas y más intrusivas. Tenemos los sistemas biométricos que son comunes, huellas dactilares, también la voz que se graba en las clases, la actividad ocular que se monitoriza para concentración también, los escáneres cerebrales. En China, por ejemplo, para monitorizar la concentración, detección facial, reconocimiento facial, las cámaras en las escuelas que empiezan a ver la detección del estado de ánimo en función de la detección facial, en análisis de la marcha, también cada vez más intrusivas a medida que las tecnologías emergentes prueban los límites de lo que es posible y lo que no. ¿Qué ocurre con los derechos? Pues uno de los compañeros hablará de hecho esta tarde porque no tenemos mucho tiempo, pero creo que importa no únicamente pensar en los derechos a la educación en este sector, sino qué significa para los derechos más amplios de todos los derechos humanos. Los niños tienen derechos como niños, como la Comisión de los Derechos Humanos, como se dijo recientemente en la Estrategia del Consejo de Europa y en la Declaración Universal de Derechos Humanos debemos recordar que no hay un único derecho que se superponga a otro, son indivisibles, incombinables e interdependientes. Pero volvamos a la idea de la privacidad, de que el niño tiene el derecho a la protección contra la interferencia. Las tecnologías emergentes están empujando los límites de todo esto, la libertad de pensamiento, confidencialidad, son algo que se ve retado cada día con las nuevas tecnologías, la concentración, la atención, la inteligencia artificial dice que puede medir tu salud mental en función de preguntas de test que respondas. Cosas que eliminas, las cosas que los niños introducen en los buscadores y después se eliminan, se registran incluso. ¿Dónde está la privacidad de los niños en cuanto a su libertad de pensamiento? Y a modo o a medida que se desarrollan los niños, esto es muy importante. La libertad de asociación y privacidad es algo que no solemos contemplar en la educación, pero de nuevo, estas tecnologías emergentes están empujando los límites de todo esto para medir la intención. ¿Qué es lo que parece que estamos a punto de hacer? ¿Qué sugiere nuestro estado de ánimo acerca de cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo se miden esos comportamientos y conductas? La privacidad y la identidad en la educación se ve retada por las herramientas de la administración que utilizan cada vez más biométricas, análisis de voz y analítica de enseñanza. Todas estas tecnologías emergentes están retando la ley definiendo de qué es la biométrica, porque la biométrica y la ley se define como la capacidad de identificar a un individuo y a medida no les interesa poder identificar al individuo, sino la capacidad de perfilarlos, realizar perfiles y hacer predicciones al respecto. Eso es lo que se está volviendo cada vez más importante. Así que a medida que queremos desarrollar nuevas directrices hay algunas existentes que ya se pueden utilizar, pero todas estas siguen viéndose retadas a medida que analizamos cuál es la base real o los cimientos reales de que los niños estén educándose. Tenemos que pensar no únicamente en sus derechos de los niños en cuanto a su capacidad de acceder a la educación, sino también los objetivos que tiene esa educación. Los objetivos de la educación establecidos en el CRC de las Naciones Unidas, artículo 29, el comentario general principal de la Convención de las Naciones Unidas, era sobre los objetivos de los objetivos de la educación, promover y apoyar y proteger la dignidad y los derechos inalienables de un niño para poder florecer en edad adulta. Deberíamos no únicamente pensar en el niño como un individuo, sino cómo estamos influenciando su desarrollo y después también a medida que avanzamos hacia el futuro y pensamos en él, pensar cómo su desarrollo se ve influenciado por estos otros agentes a lo largo y ancho del mundo. Hemos hablado de la soberanía esta mañana, de la influencia de las grandes tecnológicas y la financiación de la educación. Necesitamos pensar acerca de quién está aprendiendo mientras los niños aprenden. ¿Qué es lo que se están llevando estas empresas para entender cuál es la imagen general de la educación? ¿Qué poder tienen para influenciar no solo a los niños, sino también a la educación de un estado, de una nación y el coste de todo esto? Porque es posible que algunos sistemas que son gratis hoy empezarán a cobrar mañana. ¿Qué significará esto para la entrega o la proporción del servicio de la educación en el futuro? Y que en controlar a esto tenemos que también recordar los objetivos de la educación para el desarrollo de la personalidad y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y ahora es el mejor momento de recordar que también va sobre la tolerancia y la amistad entre las diferentes naciones. Muchas gracias.